Un sedentario, como la mayoría de nosotros, da en promedio 3.000 pasos al día, bien poquito. La meta recomendada, mientras más nos acerquemos mejor, da 10.000 pasos. Una caminata de 30 minutos son 3.000 pasos. O sea, caminar al día 3 bloques de media hora nos lleva a la meta. Y nos pasa a la meta. Y cada vez que uno camina, equivale a 150 calorías. O sea, caminar. O sea, ¿cómo hago para caminar? Hay gente que dice, vamos a conversar, te sientas y puedes salir y conversar al parque, dando una vuelta caminando. O sea, buscar estrategias de cómo puedo caminar con música. O buscar equivalentes, bicicleta, bicicleta real, bicicleta estacionaria. 150 calorías en un mes es el equivalente de quemar medio kilo de grasa. O sea, tiene un impacto. Ustedes lo trasladan a un año, a cinco años, el impacto es inmenso. Es simplemente... Encontrar el hábito. Y uno ve el premio. En la balanza se da cuenta que va a haber un cambio. Y ese es lo que nos refuerza el nuevo estilo de vida. Las opciones para nuestra obesidad son cuatro. Ninguna es simple. Ninguna es simple. Lo mejor es prevenirla. Implica intervención precoz desde que alguien nace. Difícil. El gran inconveniente es que, ok, nosotros podemos hacerlo, pero mientras estemos en un medio tóxico, el niño va a salir, va a ir con otros familiares, va a ir con otros amigos, va a ir al colegio, va a estar con nuevos compañeros, nuevo entorno social. Y si es un medio tóxico, es complejo de que una sola intervención aislada sea. O sea, pero hay que sembrar la semilla y a veces eso es una... Porque lo más importante es no entrar en este problema. Mejor que dejar de fumar es nunca haber empezado a fumar. Mejor que tratar la obesidad es nunca haber llegado a ese punto. Bueno, la siguiente es la reducción calórica. Necesita una intervención masiva, difícil, laboriosa. Se tiene éxito, ciertamente, pero requiere bastante demanda de decisión, de ayuda. Esto es lo que vimos antes. La ruta, el marco del estrés, el ejercicio, es un nuevo estilo de vida. Su tasa de éxito final no es muy alta, pero bueno, hay gente que lo hace, bien por ellos, entran a una nueva vida. La tercera opción es los fármacos nuevos. Son una gran alternativa, su gran inconveniente es el costo. Y además necesita un cambio de estilo de vida. O sea, no es tampoco que uno agarra, toma una pastillita y dice, no, requiere... La intervención de cambios en estilo de vida. Los fármacos percí son un complemento valioso, pero son un complemento. Igualmente, la cirugía bariátrica es también un complemento, pero por sí sola no hace toda la solución. Igual, quien va a hacer esto, igual requiere un cambio en estilos de vida. Son complementos muy útiles. Pero si se van a ir por ese camino... Es decir que en todas las fases o en todas las opciones siempre vamos a tener el cambio en los estilos de vida. Así es, que es un tema conductual, está un chip en nuestra cabeza, lo tomamos, no lo tomamos. Para salir, como digo, es fácil agarrar una conducta, es difícil cambiarla, pero eso es posible. Es totalmente posible. Y el premio gigante es que una vez que uno empieza a hacerlo, uno directamente se cuenta en el peso, se cuenta en la calidad del sueño, en las rodillas, si tiene alguna alteración en el colesterol, la presión, el azúcar, todo cambia dramáticamente. O sea que bastan unas primeras semanas para que uno empiece a sentir el beneficio. Y quizá eso lo mantenga... Es difícil arrancar. También es difícil mantenerse. Bueno, es difícil arrancar, pero si uno lo hace, ve los cambios. Y especialmente si ya tiene un problema de salud derivado de la obesidad, ve el cambio. Y este es un estímulo poderoso para mantenerse. Pero todo el ambiente tóxico nos juega en contra. ¿Qué hay que hacer básicamente? Es líquidos dulces, canjearlos por agua. Es para llorar. Es mi chicha, mi gaseosa. Es moliente. Bueno, ya les dije, no es fácil. Pero hay gente que lo hace y se habitúa. Cambia el chip. Podres y golosinas, los canjea por fruta entera. La chatarra, por alimentos naturales. Si hace las tres cosas, tiene un impacto gigantesco. No es fácil hacerlo. Nadie dijo que es fácil, pero es el camino. Y funciona. Claro que funciona. Cantí de paciente, doctor. 12 kilos después no sabe, doctor. Yo casi me vuelvo cirrótico por mi hígado graso. Me he salvado, doctor. Más agradecido. Ahora mi diabetes ya prácticamente. Necesito solamente un medicamento. Este tomaba tres y no me controlaba bien. Ahora con uno me alcanza y me sobra. Son impactos gigantescos. Reducción de la cantidad de alimentos. Es la calidad. O sea, qué comemos y qué dejamos de comer. Y la cantidad también. Empieza con el punto de compra. O sea, cuando compremos, compramos diferente. Compramos menos. El punto de compra incluye cuando uno compra comida preparada. Le dice, oye, para mí, menos. De entrada, por favor, a mí tráeme una ración más pequeña. No acepte de que tiene que ser... Porque el primero que te ponen el plato es difícil que no lo termines. Entonces es más fácil decir, tráeme una ración un poco más pequeña. Si estás comiendo en la calle. Esa palabra, esa frase ya te ayuda mucho. En el control del tamaño de la ración en casa y fuera de casa. Y uso inicial y final de alimentos de baja densidad calórica. Que son los que hemos estado comentando. En la chatarra todos tienen alta densidad calórica. Nos dan demasiada caloría y sobrepeso. Esta revista acaba de salir. Bueno, tiene fecha 15 de julio del 2023. O sea, está recién salida del horno. Mi cientis. Es una revista más. Pero lo traje porque es interesante. Dicen, el final de la obesidad. Y empiezan a comentar de los nuevos fármacos de obesidad. Por 80 años hemos tenido fármacos para el control de apetito. Y son fracasos. Uno tras otro, tras otro. Adicción, daño valvular. Y ya hace 20 años que prácticamente no teníamos fármacos eficaces. Y esto ha cambiado. Acaba de cambiar. Hace pocos años ha cambiado. Han apreciado alternativas eficaces y seguras. Eficaces eficaces. Eficaces que la primera que salió, el hidraglutide, baja en promedio al año 10 kilos. Algunos 14, algunos 6. Es un impacto mayor, importante. Y ya 10 kilos es totalmente significativo y útil. El último que ha salido, que es el hidraglutide, 18 kilos para gente obesa. O sea que realmente eficaz, son eficaces. Y seguras, todo lo que se ha estudiado, pues son estudios doble ciegos, randomizados, con miles de pacientes a largo plazo. Largo plazo significa 3 a año. Vienen bien. Vienen bien en términos de seguridad. Pero son costosos. ¿Qué es lo que sea costoso? Valen entre 1.000 y 3.000 solas mensuales. Pero segurísimo que esto en el tiempo y el uso masivo van a ser mucho más asequibles. Pero por los próximos pocos años todavía tienen ese tema del alto costo. Este es un estudio, un cambio en el índice de masa corporal. Con placebo sube un poquito. Casi nada. Con semaglutide baja 16%. Es un cambio gigantesco. 16% de bajar de peso. Son cambios mayores. O sea, realmente no anda tan desencaminado este titular de NIRScientis. Pero como les digo, todo esto está acompañado de intervención. No es que tomo la vaina o nada. No. Estos pacientes en estudios tienen asesoría nutricional, motivación para ejercicio. O sea, no son solamente. Todo esto viene siempre con un cambio en el estilo de vida. No viene solo. Es un complemento al estilo de vida. Y finalmente lo que tenemos es la cirugía bariátrica. Que ha habido en los últimos años un gran avance. No es para todos los pacientes. Acá ven ustedes cómo es indispensable también cambiar el estilo de vida. Cómo han hecho un bypass gástrico. Cortan el estómago. Dejan solamente una bolsita del estómago. Y sean astomosas con el intestino del gabio. Y el alimento pasa directamente del estómago al intestino. Y la gran bolsa del estómago queda excluida del camino. Y después el jugo gástrico que tiene sustancia para digestión. La bilis. El jugo pancreático que no sé si es indispensable para digestión. Se une luego en el bypass. Todo esto contribuye a que uno comamos menos. Porque entra una bolsa pequeña. Y dos, la digestión se altere. Hay una serie de cambios muy profundos. Pero al final, con esto se pierde algo entre 15 y 30 kilos. Depende de donde empiece. Generalmente esto se está haciendo para obesos de 120, 140 kilos. Y pierden 30 kilos, 40 kilos. Pero cada día se usa más. Hay más experiencia. Ya se está usando casi rutina. La forma paroscópica que permite estancias hospitaleras más cortas. Tiene subemoles. No es una mala idea al 100%. Hay complicaciones. Hay problemas nutricionales a la posterior. Hay que siempre hacer estilos de vida. Hay fracaso. Hay gente que no cambió en su chip mental. Y después aprende a sacarle la vuelta a la cirugía. Y vuelve a ganar 20 kilos. En fin. No es una cura para todos. Pero es una cosa valiosa. Tiene un lugar y es bienvenido. Es una cosa moderna que cada día se está usando más. ¿Qué podemos hacer mientras tanto? Hay mitos. Una de las tres comidas diarias. Eso es una costumbre. Y hemos visto que el ayuno interminente tiene un impacto muy positivo en sobrevida. En longevidad. Ustedes cada vez que vean un video de un viejito que está haciendo cosas. Estás bailando, boxeando, haciendo acrobacias. Se dan cuenta que es alguien que es cero grasa. Es alguien que llegó a esa edad sobreviviente para empezar porque no fue obeso. Y ha llegado a una condición de salud completa. Ustedes vean cualquier video de alguien anciano que está haciendo algunas cosas espectaculares. Son todos gente que han tenido una vida muy saludable siempre. No han hecho este problema. Este es el mito también de que los alimentos deben ser ricos en proteínas. En realidad, una alimentación promedio en el Perú da exceso de proteínas. No hay un problema con las proteínas. Las proteínas sobran. Y qué bien que sea así. En general, nosotros necesitamos 45 gramos de proteínas y comemos 60, 70 en cualquier dieta promedio. O sea, no sobra proteínas. ¿Qué pasa con las proteínas que se comen en exceso? Bueno, tampoco es un drama. Simplemente el diablo se da un trabajito, lo convierte en grasa y se almacena. O sea, al final se transforma en calorías y se transforma como grasa. Pero no es que comer proteínas te va a hacer músculo. No. La única forma de hacer músculo es ejercitarlo. Comer proteínas no te hace crecer el músculo. Si se trata de pensar en términos musculares. La única forma de que el músculo se desarrolle es que se haga ejercicio. Y es bueno. Es bueno tener una buena masa muscular que quema calorías. Es muy saludable. Pero realmente proteínas no son carcemos de proteínas. En general no sobra proteínas.